El agradecimiento especial a cada uno de ustedes, a los exalcaldes, directores y directoras de las instituciones educativas, públicas y privadas, en especial a ellas que hacen grande el distrito y el aporte valioso que dan a la municipalidad. Las metas que hemos cumplido no serían posibles sin el apoyo de todos ustedes. Nuestra municipalidad empezó una recaudación de impuesto plenial de los 33.000 soles cuando ingresé a la gestión municipal. Hoy pasamos a los 230.000 nuevos soles. Eso debe en base al resultado de quien tiene a cargo, pero sobre todo el apoyo de ustedes. Y hemos cumplido con muchas ventas, repito, y esos 2 millones de soles espero que ayuden a mejorar la calidad de vida. El día de hoy, donde usted en Marcaolica, ¿a qué opinión le parece? Sí, bueno, estamos cumpliendo 65 años de creación política. Si bien no se encuentra en un periodo lluvioso, es un momento de todas maneras de conmemorar la labor que han hecho nuestros antecesores, nuestras autoridades locales. Marcaolica sigue creciendo y va en aras de conseguir la mejor calidad de vida. En estas épocas de lluvia, ¿cómo está la ayuda humanitaria? Sí, estamos, de verdad, trayendo, buscándola, y hemos concretado algunos apoyos a través del Ministerio de Vivienda, hemos concretado otros a través de INDESI, algunos que hemos hecho nosotros, y estoy seguro que el día de lunes estarán haciéndose entrega la mayoría de nuestros vecinos. ¿Qué lugares son los más afectados acá en el distrito? Bueno, en el distrito, el Palmeras, Marcaolica, que entre afectados, respeto, y de ahí, danificados tenemos en todo el distrito, ¿no? No todo el distrito, pero sí tenemos danificados en todo el distrito, viviendas colapsadas, caídas, y nosotros hemos alcanzado una información de 499, y en base de ellos se está trabajando el apoyo. Primero se va a atender a losa, danificados, los afectados estarán atendiendo nosotros. ¿Cuántos, una aproximada de cuántos danificados tiene el señor alcalde? No, repito, danificados una última lluvia, tenemos 2,499, pero nuestro equipo sigue saliendo, trabajando y evaluando, y alcanzando mayores fichas. Hoy siguen trabajando a pesar de que sea un 10. ¿De las instituciones educativas, cómo van los temas, en lo que refiere al inicio del año escolar? Sí, bueno, a través del objetivo, o sea, una invitación a los directores que se abstengan de empezar hasta que hayan pasado las lluvias. Tengo entendido que el día 3 de abril están empezando, y nosotros para ello también estamos coordinando con los establecimientos de salud, una fumigación, y ya estamos haciendo entrega del insumo químico, el insecticida, más el combustible necesario para fumigar las instituciones educativas. ¿Y si hay algunas obras que se han paralizado, quizás por la lluvia? Sí, se han paralizado dos obras, una que es el mejoramiento de la transitabilidad de Marca Blica, y otra que es la avenida Grau y Monterón. En este aniversario, ¿cuál es su mensaje a todo el distrito de Marca Blica, a los caseríos, centros poblados y anexos? Sí, la mejor forma de crecer y avanzar es la organización, mantenernos unidos nos hará más grandes, y ténganlo por seguro que si es que el distrito se mantenía unido, iremos por la hacienda, el desarrollo y el progreso que todos anhelamos. ¿Y cómo creería el señor Saldés? Sí, el saludo efusivo a todos los pobladores del distrito de Marca Blica. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!